Noticia de última hora, si usted que está en Guatemala, si usted es ciudadano de guatemalteco y no tiene una casa esta es tu oportunidad porque el presidente de Guatemala está regalando casas y así es mi gente, como pueden ver estas son las primeras casas que están regalando hoy en día y estas son las primeras palabras del presidente de Guatemala Bernardo Arevalo y lo siguiente, los sueños de tener casa propia están por cumplirse con mi primera casa, las familias guatemaltecas tienen la oportunidad de acceder a un hogar digno y seguro descubre como dar el primer paso para hacer realidad tu hogar en miprimeracasa.gobierno.gt así es que mi gente, si algún ciudadano guatemalteco que está teniendo problemas, que no tiene casa que puede ser que no tiene a donde ir muchachos, vean, les dejo esto acá para que ustedes puedan acceder ahí y son preguntas básicas que les hacen para que ustedes puedan pedir una casa al gobierno de Guatemala y pues bueno, si me dicen si va a cumplir o no yo no sé, según las fotos que están mostrando, que están publicando parece que sí están cumpliendo pues bueno, si una de las personas que aquí que están necesitando una casa puede acceder a este sitio web y sigue los pasos y probablemente, probablemente que te van a aceptar tu caso y te van a dar una casa así es que mi gente, comparten este video para que les llegue a muchas personas para que así podamos apoyar a mucha familia para que así muchas familias podrán tener acceso a una casa propia y aunque muchas personas están criticando esto ya que el gobierno debería arreglar los problemas de la economía de muchas cosas que de verdad está afectando Guatemala pero bueno, al menos ahorita al parecer están donando estas casas para la familia para las familias que no tienen un lugar que no tienen donde quedarse que no tienen donde dormir o han perdido por accidentes o por terremotos yo no sé cómo sea la forma que han perdido la casa pero lo que vemos aquí es que el gobierno está ayudando a esas familias así es que mi gente, comparten este video en sus redes sociales para que así pueda llegar a más familia